Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está Santo, 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 Dios Todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Bienvenido a este decimosexto día de oración, de intercesión, de ayuno 16 días llevamos ya orando, intercediendo Como parte de estos 40 donde estamos orando por una renovación personal Intercediendo por nuestras vidas, nuestras familias, por la Iglesia de Cristo Y por la Ciudad de la Nación Y hoy estamos con un tema muy particular Muy particular para nuestra Nación y para nuestro continente Porque hemos guardado el día de hoy para pensar y orar acerca de las políticas económicas Acerca de qué se hace con el dinero y cómo es la relación con el dinero Es interesante el concepto porque hay una sola potestad, un solo poder espiritual Al cual Jesús lo nombra con nombre propio Y ese es el poder del amor a la riqueza Y Jesús le llama mamón Mamón representa así el amor al dinero El amor desmedido Y el dinero es uno de los elementos que más compite con Dios Aquello que tiene que ver en términos de nuestra seguridad Nuestra dependencia, la tranquilidad al futuro y demás Hemos cargado sobre el dinero en particular Pero como una representación de lo material en general Le hemos cargado toda la responsabilidad de cumplir expectativas De brindarnos seguridad en el futuro De guardar nuestros sueños De permitir la realización de nuestros hijos y demás A ese concepto Al concepto de descargar sobre el dinero Aquellos anhelos más profundos de la vida Y cargar sobre el dinero La responsabilidad de que sea uno de los principales elementos de realización personal A eso Jesús lo condena Y a eso Jesús le declara entonces abiertamente la guerra La relación con el dinero es todo un desafío Bueno, la verdad es que De hecho me encontré hace poco tiempo con la información de que El tema más hablado en la palabra de Dios es acerca del dinero Hay tantísimos pasajes sobre el tema Y uno cree que hay tantos pasajes Porque constantemente necesitamos enfocar nuestra fe Y reflexionar acerca del tema Encima estamos en una cultura latinoamericana Y una cultura nacional Que tiene determinadas perspectivas del dinero muy particulares Fíjese que tenemos conceptos como que El dinero es algo sucio Y hablamos de este sucio dinero Le damos personalidad al dinero La gente mata por esto Ha habido familias destruidas Por unas diferencias económicas Es un tema al que tenemos que prestarle atención Una de las victorias más grandes Es la victoria de aquel Que logra al 100% poner su expectativa Su paz y su realización en Cristo Y que usa el dinero Pero no se deja usar por el dinero Es un elemento, es un bien para ser usado Y no es un elemento al cual debemos permitirle Que se abuse de nosotros Estamos hablando casi como el dinero tuviera vida Y bueno, es este el concepto que trata de transmitir Jesús Amar el dinero Es en la Biblia Y en el corazón de Dios Una conducta muy poco conveniente Cargar al dinero de poder Es una decisión mala Sustancialmente mala Y yo estaba pensando hoy Que quizás debería hablar del concepto del diezmo Y las ofrendas Pero es que Sabe que En todos estos años en el pastorado Si algo he entendido claramente Que es que cuando uno tiene un tema Que lo tiene resuelto delante de Dios Y que lo tiene en dependencia delante de Dios Lo que uno necesita no es Un razonamiento Alrededor del tema Alrededor del asunto Es decir No necesitamos convencer a la gente Acerca del valor del diezmo y la ofrenda Antes de eso Tenemos que desarrollar libertad De la dependencia del dinero Porque si uno no alcanza esa libertad No hay manera De que a partir de entender determinadas ideas Seamos completamente libres Uno Antes de instruir al otro Acerca de cuál es el concepto Y los tipos de ofrenda Uno necesita primero Compartirle a los demás Que Jesucristo es la ofrenda De nuestra esperanza Es la fuente de nuestra paz Y es el verdadero Consumador pleno De nuestras ilusiones y expectativas Y entonces cuando uno está parado allí Cuando uno logró Separarse de la dependencia de lo material Cuando uno Realmente Logró Quitarle a lo material La autoridad sobre mi descanso Entonces allí es Que todo lo demás Se vuelve sencillo Y se vuelve realizable Y no quiero que me entienda mal Yo no estoy hablando Que la pobreza dignifica No estoy diciendo esto Y ojalá Dios le haga próspero En todas las formas Como dice el apóstol Juan Y en lo material Le haga extremadamente próspero Pero lo que estoy diciendo Es que nuestra verdadera realización Nuestra verdadera prosperidad La verdadera prosperidad De nuestra alma Es la que viene De la dependencia De la relación íntima Con Cristo Y luego todo lo demás Luego todo el resto Entonces Oro para que Dios Derrame prosperidad Sobre su casa Oro para que Dios Nos enseñe a ser una nación Que nos llevamos bien Con el dinero Y con el trabajo Y aprendemos a producir Y seamos una nación Que puede vivir De acuerdo a las riquezas Naturales Que ha recibido Pero además de todo eso Oro para que seamos Gente dependiente de Dios Fundamentalmente Dependiente de Dios Que Dios te guíe en esto Que Dios me guíe Que Dios nos mantenga Enfocados en Él Dependientes de Él Y no dándole a nada Fuera de Cristo La autoridad de gobernarnos Que tengas un buen día Que hoy sea un día De estar en la brecha De orar por aquellos Que creen Que el dinero Y la fe Están peleados Que hoy sea un día De orar por aquellos Que aman a tal nivel El dinero Que terminan siendo miserables Que hoy sea un día De orar por nuestras familias Y nuestras vidas Para que nosotros Somos gente Que vive libre De esa carga Y que sea un día De orar por nuestra nación Nuestras iglesias Para que la prosperidad Venga de Dios Y venga en un concepto Sano y edificante Que tengas un buen día